Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una pieza que es muy interesante, que es Sin City. En este caso estamos viendo el trailer de la película, que obviamente no es punto de partida, sino que es la interpretación narrativa que hace en el año 2005, la novela gráfica de 1991 de Frank Miller, Sin City. Sin City, como podemos interpretar, es básicamente una serie de guiones creados por Frank Miller, en donde en la ciudad de Basin City se suceden todos estos personajes, entre la corrupción, la violencia, el caos y todo el tipo de enfrentamientos morales que tienen los protagonistas con un entorno sumamente salvaje y que nos lleva a las condiciones que se presentan en el interior de la novela gráfica. En 2005 esta adaptación que se hace por Robert Rodríguez y con co-dirección del amigo Frank Miller trata de recrear tres de los tres episodios que iniciaron dentro del contexto de una, digamos que nueva, casa productora de cómics en su época, que era Dark Horse Comics, una casa de cómics que buscaba tratar de darle mayor empoderamiento a los artistas por encima de las productoras como Marvel Odyssey, y que posteriormente Legend Comics tiene su manejo más valioso y prevalente. Es una, digamos que producción que trata de enfrentarse a cierta dinámica que llevaba al cómic hasta la época y que de otra manera trataba de recrear valores muy diferentes a los planteados hasta el momento dentro de lo que era el cómic, pero también dentro de lo que implicaba levantarse frente al Comité para la Censura de los cómics en Estados Unidos. De esta manera entramos al mundo de Sin City y vamos a ver de qué se trata todo este proceso que es este tipo de novela gráfica. Entra entonces en Sin City dentro de la categoría de lo que se puede denominar como el neón noir. Se basa totalmente el cómic inicialmente en lo que es el cine noir, el cine negro. Mucho tiene que ver con el asunto de la novela publiciaca. Pero Frank Miller utiliza mucho la construcción del cómic inicialmente para hacer un cuestionamiento no solamente sobre la estética y la forma en la que se interpreta, sino acudir a todo este concepto del cine de cómic en blanco y negro, de alto contraste, que era considerado cómic barato, de pocos recursos, no muy elegante, pero él trata de rescatar este tipo de construcción visual para que posteriormente cuando se interpretara desde el punto de vista cinematográfico nos diera un referente enorme en términos de la estética y la lógica con la que funcionan este tipo de personajes. Las historias, el contraste de los colores, no solamente el blanco y el negro, sino la inserción de puntos de color en ciertos momentos que le da un punto focal a la construcción narrativa y en donde se vuelve muy importante la tensión dramática en estos momentos. El juego de planos, el uso del cómic como forma de narrativa, punto de partida para lo que fue esta película, es un elemento sumamente importante y relevante que nos lleva entonces a entender o a dimensionar lo que sería básicamente el objeto central de la construcción audiovisual que plantea este tipo de desarrollo y la forma en la que se entiende desde el concepto, la historia y obviamente los referentes. Obviamente, partiendo del cómic, había que tomar diferentes tipos de construcciones visuales, el tipo de técnica de montaje no podía ser tradicional, ese juego basado en planos y en superposiciones a través de ciertos recursos con planos bidimensionales simulados, en donde también el manejo del encuadre es muy importante, los grandes angulares, la superposición en tipo collage, esto hace que sea muy diferente el tipo de técnica y estética y sobre todo que podamos acudir a esta visualización. Los juegos de todo lo que utilizó en planos y fondo cromado que utiliza Robert Rodríguez y Fran Mier dentro de esta producción y la cercanía también a diferentes tipos, digamos que de producciones en términos visuales que han acudido a estas lógicas ha favorecido muchísimo este desarrollo que como vamos a ver va a estar enraizado directamente dentro de las líneas de lo que ha sido el trabajo con el cómic y que es parte vital de nuestra estructura narrativa para lo que se tiene que ver con respecto a los procesos de ilustración. Ya desde el punto de vista del cómic como tal encontramos una forma visual bien importante porque no trabaja en tonos de gris, realmente trabaja bajo el concepto del alto contraste del blanco y negro como forma y contraforma de extraer del negro los elementos que van a superponerse y dar una concepción desde el punto de vista simbólico de lo que es la representación, extraer elementos del contexto para poder empezar a determinar lo que es la silueta, el entendimiento de la forma y vemos muchos elementos de lo que son las teorías de la percepción articuladas en donde el cerebro es el que termina de completar el elemento formal y en donde es los índices, las indicaciones que tenemos de la construcción los que nos permite terminar de concretar. En este caso encontramos figuras extremadamente llevadas a lo que es la anatomía clásica norteamericana, figuras masculinas con grandes torsos, con mentones formados, con unas anatomías masculinizadas muy robustas, encontramos anatomías femeninas altamente sensuales, curvilíneas, buena dinámica de la superheroína, de la mujer tipo cómic estándar, pero que conserva todos los aspectos de un cómic muy fuerte, muy violento, muy llevado al mundo underground y que es una forma de narración que obviamente explota los elementos puntuales que son parte de su narrativa, la corrupción, la política, la violencia, el choque, el sexo y todos estos componentes que son tan difíciles de abordar, lo que Frank Miller en su propuesta nos aborda descarnadamente y expone lo que mucha gente quiere dejar bajo la mesa que es la forma en la que sin importar tus convicciones morales una sociedad corrupta te trata de llevar hasta el extremo de tener que incluso pervertirte para poder luchar contra esta propuesta de sistema. Entonces obviamente aquí no estamos hablando de héroes clásico, estamos hablando precisamente de personajes que han llegado inclusive al fondo de sus vidas de una manera en la que se sienten decadentes y perdidos, pero de que de alguna manera tienen que resarcir o reivindicar su postura, su visión de mundo tratando de luchar contra este sistema decadente. Aquí podemos ver ya varios de los encuadres que tanto desde el cómic surgen y son representados en lo que es propiamente la producción cinematográfica y vemos la cercanía que hay, no solamente en términos de la interpretación sino también del encuadre y como inclusive la estructuración del color como forma de rescatar elementos puntuales y análisis de lo que sería el impacto a nivel visual empiezan a ser representados. Entonces hay formas determinantes que de una otra manera Robert Rodríguez pudo aprovechar. Obviamente yo en coproducción con Frank Miller, pero pues también es obvio que el cómic de una otra manera sirve casi que de storyboards, de una manera muy práctica y que finalmente ayuda de una manera práctica a resolver una producción cuando ya se tiene una base clara desde este punto de vista. Entonces aquí podemos encontrar diferentes tipos de encuadres. Obviamente la parte dinámica favorece otro tipo de cosas que se pueden relacionar. En este caso sí se trabaja con tonos de gris en la película, pero obviamente la base visual compositiva y estructurada la encontramos específicamente dentro de lo que es el cómic. Entonces por eso es importante para nosotros y lo que vamos a abordar a continuación sería poder entender de alguna manera cómo aprovechar esta construcción visual, aprovechar algunos recursos técnicos que podemos tomar de nuestra parte visual y cómo podemos articularlos para producir este tipo de estética del cine negro. Bueno, para este ejercicio vamos a partir de tratar de crear una composición recurriendo a este concepto de la base de idea de collage, pero solo como punto de referencia, no para hacer realmente nuestra composición de trabajo a partir de él. Pero puede ser un punto interesante para poder manejar esto. Tenemos en este caso una foto de personaje y tenemos un fondo que perfectamente puede ser un fondo con derechos gestionados que se puede conseguir internet, pero solamente como punto de referencia, como punto de partida, porque si bien está blanco y negro lo podemos decirles para identificar ciertos aspectos como el concepto del reticulado, que es muy común, con el cual podemos hacer algunas variaciones ahora, pero vamos a partir de esto, pero para tenerlo simplemente como punto de partida. Para saber dónde generar las luces, dónde generar los contrastes, podemos acudir a un par de filtros. Inicialmente lo que podemos hacer es desaturar la imagen, convertir a este caso, venimos aquí al menú imagen, ajustes y desaturar en Photoshop, la ponemos en tonos de gris. Adicional a esto, vamos a jugar primero que nada con el brillo y el contraste, entonces vamos a aumentar todo el contraste, vamos a reducirle un poco el brillo, esto nos va a permitir como identificar algunos aspectos que ya empiezan a darse con respecto a las luces, y luego vamos a trabajar con las curvas, vamos a generar unos contrastes con respecto a las curvas, que nos puedan ir dando idea de hacia dónde puedo encontrar algunos puntos de color que sean importantes en términos de luz, y ahí podemos identificar unas zonas o unas áreas como estas, en donde tenemos claramente un contraste entre blanco y negro similar a lo que plantea la estética de Frank Miller. Vamos a tratar de reducir un poco para que tengamos un poco más de elementos de juicio, y sobre esto simplemente lo vamos a tomar como punto de referencia, la idea no es depender de la fotografía, cual es la fotografía, a usar la fotografía, lo que vamos a trabajar de manera que yo pueda tener un trazo directo, claro, y que me funcione en términos, digamos que de la técnica o de la estética que está planteando, es muy adecuado de todas maneras trabajar, primero un esquema tipo boceto, yo puedo trabajar sobre la foto como punto de referencia, entonces voy a bajarle opacidad, no es demasiado tampoco para no perder los elementos, y empezar a identificar aspectos que yo sé que van a ser importantes de rescatar. Entonces, acudiendo a aspectos que plantea Frank Miller, por ejemplo, las gajas, ustedes pueden ver que normalmente tienen, es un recuadro blanco, entonces uno puede seccionar lo que va a ser ciertos aspectos de lo que es el esquema de color, entonces por aquí vamos a tener este tipo de encuadre, vamos a tratar de resaltar sin entrar a los tonos de gris, sino directamente a la sectorización de algunos elementos que van a ser vitales en este desarrollo de personaje. Voy a mantener lo que es la idea de las gafas como también como punto negro, entonces viene toda esta área de aquí, va a ser parte de este manejo, entonces voy a rescatar, por ejemplo, estas líneas, voy a usarlas como referente visual que después obviamente voy a tener que recomponer, aquí va a tener otro elemento, todo esto se va a asociar a negro, el negro va a recoger todas estas zonas, como vamos a ver ahorita, eso lo vamos a tratar de utilizar, obviamente va a tocar hacer adaptaciones, ¿por qué? Pues porque de todas maneras vamos a construir un personaje que estamos aprovechando simplemente como el juego visual que se nos puede ofrecer inicialmente. Ya sabemos que viene parte de lo que es la nariz, entonces yo tengo que empezar a rescatar aspectos de lo que yo quiero que esté en mi representación de personaje, todo eso va a tener que rellenar de negro, ya sabemos que lo de la barba va a ser un elemento contundente que se va a integrar al resto de la composición, así que va a tocar sintetizar aspectos, rescatar algunos que de pronto no eran tan rescatables como los labios, como tal, empezar a determinar aspectos que van a ir en correspondencia con la imagen final, entonces ya sabemos que va a haber aquí zonas blancas, algunas negras, algo que va a estar ahí dentro de todo eso, y aspectos que van a ser importantes tener en cuenta al momento de empezar a reconstruir a nuestro personaje. Aquí tenemos ya una idea inicial de lo que va a ser, digamos, que el personaje, como ven, ya va cambiando muchísimo, inclusive la referencia con respecto al personaje. Obviamente, aquí podemos hacer algunas síntesis visuales. Esto es una herramienta que nos permite, digamos, utilizar el referente como punto de partida, pero obviamente la intervención es vital, o sea, no podemos dejar de lado eso, ya vamos a ver eso que implica en términos finales. Tenemos aquí lo que va a ser parte de la imagen del personaje, y aquí vamos a trabajar esto, porque obviamente va a haber unos altocontrastes que van a tener que recurrir con respecto a la ciudad y con el contexto de salida final del personaje. Entonces, aquí vamos a tener otros aspectos, como aquí el cuello, aquí va a brillar el cuello un poco. Aquí vamos a rescatar algunas arrugas de la camisa. En este caso, por ejemplo, acá podemos pensar que estas arrugas las podemos enlazar al brazo. Vamos a hacer que el brazo, digamos que si bien acá tenemos un brillo, el brazo tenga una zona oscura que viene por este lado, una zona blanca que entra acá, que es el contraste con el brazo. Tenemos hasta aquí lo que es la mano. Y pues obviamente aquí vamos a tratar de trabajar esta zona. Luego lo vamos a pulir bastante más, pues porque obviamente necesitamos darle a esto una forma mucho más cercana a esta idea de cómic. Solo estoy tratando de resaltar los aspectos que me pueden servir en términos visuales. Por acá sabemos que existen otros cuantos brillos de la camisa. Una que otra arruga que va a cruzar. Eso va a ser blanco. Tenemos lo mismo desde el brazo. Aquí vamos a marcar los aspectos de iluminación que me rescata este brazo. El contorno de lo que es la silueta. Tenemos acá este elemento elemento que nos da la sombra de esta zona. Y pues obviamente también tengo que rescatar lo que va a ser el brillo propiamente. Hay que sintetizar. No podemos entrar en los superdetalles sino que estoy sintetizando. Ya en este caso este aspecto del referente empieza digamos que a quedar resuelto. Ya tengo algunos aspectos claros de lo que es la ubicación del personaje la sombra los brillos obviamente va a haber cosas acá que toca terminar de resinar por ejemplo acá está lo que es esta parte como tal del personaje yo supondría que por acá va lo que sería la camisa todo esto es un punto de referencia no vamos a calcar esto como está de todas maneras ahí yo puedo jugar con otro tipo de elementos elementos visuales aspectos de la narrativa yo puedo jugar con otros componentes en términos formales y es la idea con este ejercicio un poco para poder empezar a pensar en lo que va a ser el desarrollo o sea yo puedo sobre esto empezar a montar otro tipo de de dinámicas pensar por ejemplo en colocarle un sombrero al personaje esto fácilmente se puede llegar a interpretar entonces yo puedo pensar en que si va a haber un sombrero acá del personaje algo como de este estilo lo que el personaje normalmente vendría con digamos que de esta forma y viene aquí el sombrero en esta parte del personaje pues dependiendo del ala del sombrero claro eso va a incidir sobre la luz y la sombra que tenemos en esta zona entonces es posible que parte de esta zona quede un poco oculta pero ya tendríamos por ejemplo otro aspecto que se puede interpretar en donde yo puedo coger toda esta zona de acá volverla a oscura darle luz a esta parte del sombrero tener aquí unos cuantos elementos de detalle y construir el personaje con otra idea ya tenemos otro elemento para el personaje vamos a cambiar un poco lo que es la construcción de esta parte central entonces vamos a darle a esto algún tipo de de referente frente a lo que es la camisa de manera que uno ya sabe que aquí habría otras lógicas y ahorita vamos a ver donde rescatamos las luces de esto o sea es posible que tengamos que darle un poco de luz a esta zona a esta zona y que esto quede de esta manera eso implicaría que no tendría las mangas de esta manera sino que esto sería rectilíneo o sea todo esto sería parte de la misma dinámica esto no entraría a ser como una camiseta sino que sería básicamente como si tuviese camisa o chaqueta entonces tendríamos que tener otros elementos aquí la chaqueta vendría directamente o sea que nosotros no tendríamos esta línea acá sino que esta forma subiría y cruzaría de esta manera entonces ya empezamos a tener otro componente dentro de lo que sería el juego de lo que vamos a hacer para tratar de rescatar algunos aspectos y cambia totalmente la imagen que tengo de este personaje ya tenemos otra idea otra forma frente a lo que se está construyendo adicional a eso pues obviamente hay que pensar en su contexto directo o sea es donde va a estar sentado entonces es posible que aquí esté sentado sobre algún tipo de valla o elemento que posiblemente tenga algún tipo de rejilla aquí la vamos a tratar de recrear de alguna manera esta reja que vamos a crear temporalmente solamente va a ser parte de digamos que de la representación que me interesa que luego voy a corregir y que pues obviamente en lo que estamos concibiendo como parte del desarrollo va a ser importante tomar en cuenta para lo que puede llegar a ser posteriormente un ejercicio digamos que de trabajo un poco más integrado entonces voy a crear otra nueva capa en este caso para hacer estas líneas esto simplemente lo voy a hacer para poder crear aquí una estructura de de trabajo esto lo voy a combinar acá y supongamos que acá algo como esto simplemente voy a combinar estas tres ya sé que va a haber un montón de cosas que voy a borrar en este caso para que no estorbe dentro de lo que estoy tratando digamos que de interpretar es como ven la fotografía era un punto de referencia pero evidentemente no va a ser el único esquema ni es lo único que podemos trabajar acá solamente estamos haciendo una bocetación muy rápida para que luego cuando encendamos todo esto pues haya algún tipo de sentido frente a lo que yo estoy viendo inclusive aquí estos elementos no pueden quedar de esta manera hay que darles la perspectiva adecuada significa que posiblemente no terminen paralelo sino que tengan algún desvío y que esto pueda llevarnos a ese redimensionamiento entonces ¿qué implicaría esto? por ejemplo tocaría generar aquí estas distorsiones el control T esto lo que va a permitir es distorsionar esto acá un poco obviamente eso nos toca vamos a combinar estas dos capas ahora sí voy a hacer aquí la selección de esta área muy concreta y voy a tratar de distorsionar un poco esto para que también nos dé la sensación de perspectiva queremos lograrlo lo mismo vamos a pasar con esta con la tecla control presionada se puede lograr hacer que la distorsion del control T funciona entonces ya tenemos un poco más cerca a nuestra perspectiva que estamos trabajando obviamente solamente es la capa de boceto sobre esto vamos a empezar digamos que a generar una segunda capa que es la que nos va a permitir ya pensar en pintar directamente sobre este elemento bueno aquí ya podemos ver el resultado de lo que sería la interpretación de esta segmentación de zonas que hice a la luz de lo que ya sería la interpretación del personaje ahorita vamos a empezar a trabajar con lo que serían estas barandas que son pues un elemento importante dentro de todo este ejercicio así que voy a crear una capa adicional simplemente voy a tomar en cuenta que existe la posibilidad de hacer esto de manera lineal ahora es importante tomar en cuenta de que todo esto va a tener algún tipo de variaciones vamos a tener alguna serie de elementos que van a tener que corresponder a esto pensar en que el volumen no funciona solamente en el sentido lineal de la palabra sino que yo puedo trabajar pensando en que va a haber una serie de elementos adicionales es decir si bien esto va a cruzar por aquí obviamente ahora tenemos que hacer algunas cosas para borrar yo puedo jugar aquí con una serie de líneas o desarrollos que van a ser perceptibles en el resto de la visualización que ya vamos a ver ahora simplemente como para darle el contexto de hasta donde llegan estas barandas puedo tratar de generar si se quiere una pequeña línea digamos que superior para que exista como un desarrollo que yo puedo darle volumen a esa baranda una vez yo termine digamos que el concepto de esa baranda como volumen voy a duplicarlo y voy a llevarlo a los otros niveles aunque hay que tomar en cuenta que si bien esto acá tiene un poquitico tiene que haber un pequeño desnivel de la perspectiva porque se supone que está en un angular visto desde una vista superior en un ángulo que va en picado así que es importante de pronto tener aquí una suerte de pequeño distorsión de manera que nos va a dar la sensación de que se va reduciendo un poco claro una vez yo combino las tres capas en este caso tenemos estas tres capas como elemento de trabajo procedo a borrar los que no me interesan esto por ejemplo esto por este lado también me va a dar borde a esta parte de la de la escenografía ahorita vamos a corregir un poco lo que tiene que ver con esto terminar de corregir estos detalles de las líneas que se están formando en este punto también borde a lo que sería este lado del personaje no puede quedar nada de estas líneas en el interior hay que tener mucho cuidado con este tipo de detalles y pues obviamente aquí ya tiene que ver con lo que vamos a hacer con respecto a estas barandas superiores ya tenemos digamos que este punto como tal acá yo puedo claro obviamente aquí tengo que pensar en otra capa voy a enfocarme en una de estas barandas y vamos a hacer el proceso de construcción usando pues básicamente el lazo poligonal y voy a tratar de reconstruir este elemento que ahorita pues vamos a tener la corregión ya con esto tengo claro que yo puedo generar una sombra de este lado ya sabemos que este lado es el impacto de sombra principal que va a tener debido a que es la luz viene del lado izquierdo decirlo así del objeto vamos a trabajar de esta manera entonces me voy a enfocar en borrar esta parte voy a darle un poco de volumen a esto unas cuantas líneas que van a converger en esta zona aquí yo te voy a tomar en cuenta lo que va a ser parte del impacto que tienen estas barandas en en este elemento voy a generar unas cuantas también líneas que se note digamos algún tipo de intervención y ya vamos a ver esto como va a funcionar en en lo que es la totalidad o sea posiblemente yo puedo hacer por acá algún tipo de línea muy simple vamos a hacer aquí unos cuantos detallados para que no perdamos la posibilidad de integrar bien y limitar que lo que va a trabajar y lo mismo en la parte superior de mi construcción esto por acá va a servir obviamente de entrada yo tengo que en las donde tengo las barandas horizontales empezar a ver hasta donde va a estar la interacción de esta baranda es decir por ejemplo acá me toca hacer el dibujo el corte donde ellas van a tener que interactuar y elimino el resto eso me hace que se tenga mayor sensación de integración con esta que es la baranda vertical ya empieza a ver ahí una correlación mejor entre los elementos pero por el momento lo que va a hacer voy a duplicar mi baranda superior la vertical duplicarla no mandar a los grupos sino llevarla de esta manera no es esta sino esta la copia 4 listo ahora llegamos para este punto no agrupo nuevamente no agrupo eso implica que en estas barandas horizontales nuevamente debo dibujar hasta donde ellas interactúan con mi baranda vertical borrar el resto ya vemos que se va borrando el resto ahorita vamos a hacer un arreglo desde lo que es la baranda horizontal para que para que podamos tener todo limpio articulado sin mayor inconveniente por eso vamos a continuar duplicando esta última ya vamos a ver aquí plantear esto desde otra lógica volvemos a nuestras barandas horizontales solamente va a haber una que tenga este desarrollo así que tenemos que borrar esto y aquí vamos a lo que serían las barandas verticales vamos a poder nuestras tres barandas verticales lo vamos a combinar y pues obviamente debo borrar estos detalles que están aquí ensuciando la percepción que yo tengo digamos que la integridad del dibujo de las barandas horizontales es importante tenerlo en cuenta no podemos perder esa perspectiva y acá yo tengo que terminar de limpiar lo que corresponde al cuerpo del personaje ya tenemos en este caso otro componente que va a estar dentro digamos que de la construcción ya obviamente cada vez es menos importante relevante el boceto aquí tengo que terminar de limpiar muy bien yo no puedo dejar nada de esto visible porque va contra digamos que la construcción que estamos haciendo nos queda faltando lo que sería el soporte o el área donde vamos a trabajar tomar en cuenta que tenemos unas sombras que se tienen que proyectar y las podemos utilizar dentro de esto es muy posible que el área digamos que de trabajo o de impacto de esto tenga que ver primero con estas lógicas yo puedo jugar con el contraste tratar de que tenga el contraste de esto sobre el piso es decir que no voy a hacer la línea como punto de partida como todo un bloque negro sino que sea un lento un bloque que parte de esto o puedo generar un bloque a partir digamos que de un desnivel pensar que existe un desnivel en esta parte entonces como donde estaría donde se desvía o donde cambia la forma del adobe buscar como ciertas pequeñas estructuras también pensar en que esto puedo tener aquí una sombra que es proyectable de esta manera así ya puedo jugar un poco más con lo que es como todo este contexto sin que se pierda el digamos que el enfoque general de lo que estamos trabajando aquí es donde ya se empieza a volver importante el fondo ¿por qué? no vamos a replicar este fondo de esta manera obviamente no debería no es calcar eso o ponerlo en alto contraste sino utilizar parte de esta lógica para abordarlo es decir en este punto tenemos varios aspectos que ya están en desarrollo como estas tres capas pero vamos a replicar primero la posibilidad de trabajar con estas texturas para esto voy a crear una capa ya que voy a hacer lo siguiente simplemente voy a crear una línea simplemente de este color voy a rellenarla de blanco en este caso ¿para qué esto? voy a crear una suerte de retícula que va a ser muy común en todos estos elementos de fondo vamos dos voy a combinarla a duplicarlas como tal nuevamente listo ya tenemos acá un reticulado importante entonces ¿qué voy a hacer con este reticulado? voy a combinarlo tenemos esta capa de este de acá para acá voy a combinarlo tenemos una sola capa ahora la voy a transformar de esta manera pero simplemente es duplicarla la voy a rotar de esta manera la voy a poner aquí en esta parte para que no quede tan simétrica tan 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 simétrica voy a hacer esto voy a cogerlo un poco y exactamente voy a repetir el proceso hacia abajo aquí ya tendríamos como una forma que nos puede dar algunos aspectos importantes de trabajo entonces ¿qué tenemos acá en esto? tenemos una serie de formas que son replicadas vamos a combinarlas esta la voy a generar como base ahora simplemente voy a aplicar esta base la voy a ocultar y voy a utilizar estos edificios como punto de referencia ¿por qué? porque lo que yo quiero es realmente llegar a editar mi propia construcción de ciudad puede que haya algunas cosas que me sirvan entonces ¿qué no? voy a darle como un look and feel que me interesa a mí personalmente entonces aquí con control T hago la distorsión y con control hago la de transformar y con control voy a hacer lo que es la representación de estas líneas como tal de construcción entonces aquí ya tengo uno de los elementos con los que voy a trabajar ¿qué significa esto? que pues obviamente va a haber una serie de componentes alrededor de todo lo que es el silueteado que yo estaba haciendo o sea a través de esto necesito que sean blancos yo necesito que en esta base que yo creé vamos a irnos con esto esta base va a tener que tener algunos elementos de soporte blancos que ahorita vamos a tratar de rescatar y a partir de ahí es donde se va a generar el desarrollo entonces ya teniendo este punto de partida con la base voy a utilizar esta como una forma de construcción no necesariamente tienen que ser estos mismos edificios eso es precisamente lo que quería plantear es que yo puedo crear ya tomando esta base de perspectiva yo puedo crear aquí una suerte de juego en donde ya puedo empezar a dar mi propia evolución o sentido de lo que sería la ciudad que quiero crear entonces yo aquí ya puedo trabajar con otro grupo de edificios cambiar el tamaño cambiar su proporción jugar con la distorsión de la perspectiva que esto me permite y sobre esto empezar a construir lo que va a ser el proyecto de la parte final de los edificios como vamos a ver ahorita para crear ciertos aspectos adicionales que tienen que ver con las geometrías de estos edificios bueno ya para finalizar lo que tenemos acá básicamente es pues obviamente vamos a mirar acá varias cosas que se hicieron para poder trabajar frente a este proceso uno quitando todos los elementos que tenemos aquí en nuestro boceto tenemos nuestra imagen de la ciudad entonces ya teniendo estas dos cosas uno frente a lo que es la imagen de la ciudad quedamos un fondo negro y a esto le añadimos simplemente unos construcciones con el lazo poligonal rellándolo de blanco tratando de crear la sensación de los techos de los edificios obviamente yo podría jugar con varios tipos de retículas crear varias construcciones de retículas algunas de pronto muy delgaditas otras más anchas y crear así una variedad de edificios pero este es como el principio fundamental de lo que esto alberga y hacia donde dirige aquí simulando algunas calles y algunos aspectos en este sentido creamos una reserva de blanco para todo lo que sería la parte frontal de la ilustración y de esta manera ir creando lo que sería la superposición de los diferentes componentes hasta llegar a nuestra presión anticipada de esta manera tendríamos ya la construcción final de lo que sería el proceso y con esto pues podemos evidenciar cómo se puede dar una construcción de un usando simplemente unas cuantas fotografías de referencia partiendo de la lógica del collage pero no acudiendo el collage de una manera digamos que directa sino que usándola como punto de referencia para hacer construcciones que se asemejan a esta estética del cine negro como tal